Me defino como un jugador rápido, muy veloz, que va al espacio. Es un club histórico que, bueno, viendo esto no es muy difícil elegir, ¿no? Y el club histórico que es este y qué mejor sitio que seguir creciendo futbolísticamente, como es el Basel. Espero que este año disfrutemos mucho. Hola, fans. Estoy muy contento de llegar a este gran club. Al Itzame.